Por lo que hemos venido viendo, y me congratulo, aparentemente todos los expositores tenemos una visión sumamente crítica del tema, no solo del lavado de activos, sino de esta especie de obligación de reporte. Por lo tanto, me parece muy acertado que en este homenaje merecidísimo al doctor Cairoli se imponga en primer lugar el análisis crítico de la legislación. Lo que ocurre en este caso es que esta legislación, que se llama groseramente antilavado, es un conjunto de normas que no solo tienen una respuesta penal del sistema, sino además una muy minuciosa y detallada elenco administrativo de obligaciones y colateralmente de sanciones, que la propia ley estimula a que se denuncien determinadas operaciones sospechosas o inusuales a instancia de un elenco de operadores, identidades que son genéricamente llamados sujetos sospechosos. Dentro de estos sujetos sospechosos, a mí me convocaron para hablar de la responsabilidad penal de los escribanos, si bien, bueno, es saberlo, entre esos sujetos sospechosos están además de otras profesiones universitarias como los contadores, los abogados y también hasta los rematadores, las entidades financieras, es decir, un cúmulo de elencado en la normativa, sobre todo lo referente a esta obligación de reporte de determinadas operaciones. Entonces, hablar del notario, del escribano en nuestro derecho implica referirnos a qué se entiende, vamos a llegar a un acuerdo sobre en qué estamos parados cuando hablamos de la función del escribano público en nuestro derecho. En nuestro derecho el escribano público actúa de tres maneras, ¿verdad? como fedatario, dando fe pública. Allí el escribano público se ve beneficiado y hasta privilegiado con la presunción de legitimidad, veracidad y genuinidad del documento público que otorga, siendo el único funcionario público, el único, perdón, funcionario profesional universitario que se ve amparado por esta presunción de fe pública, debiendo distinguir esta función de fe pública también de la función de certificación. La función de certificación es compartida por el escribano con otros profesionales, por ejemplo los médicos, que tienen este poder de certificación. Y debemos además aclarar que a la luz de la legislación actual, el escribano ya no tiene que identificar a su cliente y a las partes contratantes, porque la ley 17.854 ha permitido que el escribano deje constancia, en caso de no conocer a alguno de los otorgantes, de la exhibición de la cédula de identidad a los efectos de individualizar a las partes. O sea, el escribano ya no identifica, sino que individualiza simplemente a las partes. También, además de la función de fedatario, en el que, aclaremos, es un funcionario privado que ejerce una función pública, no es funcionario público, el escribano no es para el derecho, no es funcionario público, ni para el derecho administrativo, ni para el penal. Solamente el derecho penal resguarda la posibilidad de la asimilación jurídica del escribano, el funcionario público, en lo que está previsto en el artículo 245, ¿verdad? Solamente en cuanto a la falsificación documentaria. También el escribano cumple una función de asesor imparcial. Y eso está previsto no solo en la ley orgánica notarial, sino además en la propia estructura deontológica del escribano. Con esto se marca una separación entre el abogado y el escribano, ¿verdad? El escribano debe ser imparcial en esta tarea de asesoramiento, dando consejo, mientras que, y esta tarea es de índole naturalmente privada. El escribano asesora a ambas partes, pero aconseja a su cliente, ¿verdad? De acuerdo a lo previsto por la ley, el artículo 75 de la 1421, el escribano asesora a su cliente. Insisto, esta es una labor privada. Y por último, una labor que tiene que ver y se emparenta muchísimo con la seguridad jurídica y es la función que se ha llamado en derecho internacional de controlador de la legalidad de las actuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y esto está muy emparentado no solo con la negativa a la posición de garante que se supone que tiene que tener el escribano y de lo cual somos absolutos opositores y prometo que no voy a tirar el escritorio, como me dice Gastón, pero somos absolutos opositores al considerar que el escribano cumple una función de garante, lejos está de ello. En la función, les decía, de controlador de la legalidad, dice relación con lo que refiere a la veracidad del documento que está otorgando. Se requiere que el documento que otorgue tiene que ser veraz y además no debe ser antijurídico. Dentro, con estos tres baremos, más o menos, ya nosotros estamos perfilando cuál es la función del notario. Decimos que el notario no es funcionario público, por lo tanto, no está obligado a denunciar ningún delito. Por lo tanto, queda escapa de los baremos establecidos por el artículo 177 del Código Penal, dado que no es funcionario público, no se le puede endilgar ninguna obligación y castigar la omisión de denunciar delitos. Digo, esto es clarísimo. El escribano público da fe pública, es fedatario, pero no funcionario público. Sin embargo, alzó caire de una legislación proveniente de organismos internacionales, en el 2009, con una legislación a la que ya se refirió Germán, que si bien nace en el año 74, tuvo su primer gran explosión expansiva y reflexiva también en el año 98, y en el 2009 se aprueba la ley 18.494, que viene a pautar un sistema que, desde mi modestísima opinión, es absolutamente inconstitucional. El proceso penal previsto por el lavado de activos en esta ley, y lo hemos compartido con los compañeros, con Gastón y con Gustavo en muchísimas oportunidades, es absolutamente inconstitucional. Es un proceso que prevé, tiene varias puntas, pero vamos a simplemente alimitarnos a decir que se tiene excepcionalísimos medios de investigación que no se han visto en ningún otro proceso en el derecho uruguayo, que se contradice con el nuevo proceso que va a entrar en vigencia el año próximo. Entonces, ahí tenemos cosas tales como la entrega vigilada, el agente colaborador, el testigo protegido, situaciones e instituciones, por decir, a estos, llamarlos de alguna forma, a estos mecanismos excepcionales de investigación que se contradicen con la forma republicana del gobierno. Pero además, hay más, se prevén delitos de mera sospecha, se valora la prueba por libre convicción, es decir, un conjunto de normas, y hoy conversando con los colegas, a lo que se suma un funcionamiento casi perverso de la justicia de crimen organizado, ¿verdad? Donde citan al abogado, al profesional, cuando ya tienen toda la prueba pronta, y cuando nosotros llegamos al juzgado penal, al juzgado de crimen organizado, se nos dice que no podemos ver el expediente porque es reservado. Entonces, eso le pone la moñita para, desde mi punto de vista, que nunca intervine, aclaro, en ningún asunto de crimen organizado justamente por esta razón. En ese contexto, nace esta ley y nace la obligación de los escribanos de reportar. Entonces, lo que nos queda, desde este lado, como juristas, lo que nos queda es buscar una interpretación lo más estricta posible, lo más ajustada a las normas constitucionales y a las normas legales en nuestro derecho, para buscar acotar el alcance de este avasallamiento a la función notarial que se le impone al notario, deberes de, a ver, vamos a ser lo más dulces posibles, de investigadores, detectives, inquisidores, persecutores, de los clientes eventuales que lleguen a los estudios jurídicos. Entonces, tratando de acotar la situación, nosotros lo primero que tenemos que ver es a qué está obligado el escribano. Más allá de la normativa que, de los artículos 54 a 57 del decreto de ley 14.294, en la redacción dada por la ley 17.016, a la que ya se refirió Germán, más allá de esos casos, nosotros tenemos que plantearnos qué ocurre cuando se aplica la responsabilidad penal del escribano, a qué segmentos de aquella actividad de la que hablamos al principio y además qué sanciones se le van a aplicar y cómo le imputamos a un profesional notarial una responsabilidad penal. ¿Hasta qué límite se llega con la intervención penal? Y dónde queda, cuál es el ámbito fértil de aplicación del derecho administrativo en esta materia. Decíamos que para la ley, este 18.494, existe una obligación de reporte para los escribanos en cuanto intervienen en la facción, en la autorización de compraventas de inmuebles, de establecimientos comerciales, pero también, y aquí la ley va más allá de lo previsible, también aquí se plantea un exceso. ¿Por qué? Porque en esta tela de sospecha que se coloca sobre todos los notarios, sin distinción de especie alguna, la ley pretende que el notario sea castigado en cuanto notario, eso es lo insólito, cumpliendo funciones cuando crea sociedades anónimas o cuando modifica personas jurídicas o cuando actúa como mandatario o cuando actúa como apoderado de una persona que podríamos llamar genéricamente lavador. Lo insólito es que en esta función, ¿verdad?, de mandatario, apoderado, el escribano no actúa como escribano, sino que actúa como un tercero. Entonces, no entiendo cómo pretenden también colocar al escribano la obligación de reporte en este caso en tanto escribano, no tiene sentido. Por otra parte, pensamos que queda, y aquí adelantamos posición, pensamos que está por fuera de cualquier obligación de reporte, yo sé que el tema lo va a tratar el doctor Servini, quien la verdad que es una guía a título personal en el tema, que yo le comentaba al doctor Cairoli que no me gusta nada, que solo lo hice por el afecto enorme que le tengo, en el tema de la responsabilidad de los escribanos, la verdad que me llena de agradecimiento la posibilidad de haber accedido a la obra del doctor Servini. Entonces, el escribano, dejemos la obligación de reporte para el doctor Servini, no voy a decir más que algunas consideraciones generales, el escribano va a ser responsabilizado desde el punto de vista de la ley, del decreto ley 14.294, por responsabilidad penal. Pero aquí tenemos que ver dos grandes posibilidades. En primer lugar, debemos tener en claro lo que la doctrina española llama como acciones neutrales. Las acciones neutrales son aquellas que son definidas, ¿verdad?, como aquellas que si bien aportan causalmente al favorecimiento de la realización del hecho ilícito, en realidad se cumplen por el escribano dentro de los límites legales de lo no punible. Estas acciones neutrales son las que permiten construir, a través de la imputación objetiva, la forma de poder imputar, valga la redundancia, los eventuales conductas ilícitas penalmente a los notarios que intervengan en la facción de escrituras públicas, en la que se establecen las señales de alerta que la propia UIAF establece. Son alrededor de unas 30 circunstancias de situaciones de alerta que me consta, porque conozco a colegas escribanas, que la propia asociación de escribanos ha facilitado. Cuando entonces aparecen estas señales de alerta, el escribano dice la UIAF, en esta reglamentación tan minuciosa que se hace, debe realizar una especie de averiguación. Y acá empieza esta tarea que yo les decía que es cuasi detectivesca, en la que aparentemente el escribano debe investigar, tal como lo decía hasta por vaso indebido, lo decía Germán, el origen de los fondos con los que se va a hacer la escritura, en el caso de la escritura de compra-venta de inmuebles o de establecimiento comercial. Pero hay otra situación, y es la escritura verídica, absolutamente lícita, en la que no se va a incurrir ni en falsificación ideológica ni en falsificación material. Es aquella escritura en la que se compra realmente un bien inmueble, al valor de mercado, y se paga con dinero maculado, lo que se ha dado en llamar dinero maculado. Entonces, allí es donde creo que el escribano tiene que incentivar esta función casi detectivesca de saber de dónde se obtuvo ese dinero. Realmente, si para los escribanos esta situación es casi imposible de concretar dentro de los parámetros que pretende la UIAF y el Banco Central, imaginen la misma situación para un rematador. Yo hablaba con los colegas el otro día. El rematador también es una persona que está obligada a reportar la sospecha de una obligación, de un negocio inusual o sospechoso. ¿Y en qué momento? Porque vamos a jugar con la imaginación. Esto es un remate público y entonces yo soy la rematadora y el señor de la derecha me dice que va a comprar. En el momento en que se baja el martillo, yo no sé si el señor de la derecha me va a pagar con bienes maculados o inmaculados. Entonces, la carga esta de investigación es prácticamente un imposible fáctico, ya no jurídico porque plasmado está. Es un imposible fáctico. Que además, y con esto voy a adelantar una posición... ¿Cuánto tengo? No, me digas eso. Perdón, simplemente quiero decir varias cosas, pero no voy a poder. El escribano cuando actúa como fedatario, ¿verdad? Dando fe pública, puede tomar dos caminos. Uno, el actuar de acuerdo a los baremos planteados por la ley, por el reglamento notarial y por el conjunto de las normas deontológicas que rigen al notariado uruguayo. Si cuando actúa, bueno, sea otorgando un documento, cuando actúa como fedatario, no percibe señales de fraude, por decirlo de alguna manera, o alguna señal ilícita, se entiende que el escribano debe seguir actuando. Me consta que desde el derecho comparado, se le imponen al escribano determinadas situaciones que dicen relación con las acciones neutrales, estas acciones neutrales que tienen una presunción de legitimidad. Pero quiero decir que esta averiguación del escribano respecto de la probable sospecha debe quedar en la averiguación al cliente y nada más, porque no se puede seguir investigando a impulso de una legislación, insisto, administrativa, que no le impone al escribano ninguna obligación de naturaleza penal, excepto en el caso en el que ese escribano haya intervenido dolosamente con conciencia y voluntad de la ilicitud de la escritura pública que va a otorgar. Entonces, en ese caso sí va a ser responsabilizado. ¿Por qué? Y bueno, porque aumentó el riesgo permitido respecto de las acciones neutrales, por qué ese riesgo se plasmó en el resultado y por qué se violó aquel principio de confianza, ¿verdad?, que debe existir entre el notario y su cliente y que realmente es el que permite que se le pueda imputar al escribano una responsabilidad en la facción de un documento, insisto, un documento público a sabiendas o con serias sospechas porque se admite el dolo eventual a los efectos de la imputación prevista en los artículos 54 y 57, de la misma forma que el abogado que asesora a una de las partes, o sea, a la vendedora, en este negocio de su puesto de lavado, va a ser responsabilizado por el artículo 57. Simplemente, no le voy a sacar tema a mi amigo Raúl, solamente decirles que el deber de confidencialidad, el secreto llamado secreto notarial, por decirlo de alguna forma, hemos hablado aquí del secreto profesional, el secreto notarial no solo está previsto en el actual 220 del Código del Proceso Penal vigente, porque la doctrina en forma unánime considera que el contenido de este artículo es meramente enunciativo, pero para alentar cualquier tipo de duda y de cualquier tipo de sospecha, el secreto notarial en el artículo 151.1 del nuevo código que se va a poner en marcha en julio próximo, establece que el secreto profesional y ya no enumera más a los sujetos que están amparados, no puede ser relevado salvo que la ley lo disponga y es conjuntiva y no disyuntiva y el titular del secreto profesional autorice su relevamiento. Quiere decir entonces que más allá del secreto que de acuerdo a la acordada 7355 corresponde respecto de los registros de protocolizaciones y el protocolo de los notarios, entendemos que el secreto notarial está protegido y sería brutalmente vulnerado con la exigencia de cumplimiento aún por vía de omisión impropia, lo que es absolutamente inaceptable en nuestro derecho porque insistimos, el escribano no es garante de nada, no tiene posición de garante de nada, ninguna ley le dio esa posición de garante, entonces entendemos que el escribano sí responderá penalmente en cuanto su intervención en una escritura, en un documento revista las falsedades propias de, sea material, sea ideológica, propias del derecho penal mientras que la obligación de reporte no debe generar, excepto en el caso en el que el escribano insisto, actúe dolosamente en la facción del documento en cuestión no genera ninguna obligación, esta obligación de reporte no genera ningún reproche de naturaleza penal sino meramente administrativo, entendemos que solamente así en una legislación lamentable, realmente una legislación que ha avasallado los principios más queridos de nuestro derecho penal, de última ratio, de apego a las normas constitucionales y normas internacionales de respeto a los derechos humanos, se ve avasallado a impulso de alguna solicitud internacional. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá en este homenaje al querido doctor Cairoli, que yo fui aspirante de muchísimos años, así que agradezco a Bordes que me convocó. Muchas cosas de las que iba a decir ya se han tratado aquí. Yo cuando estudio el delito de lavado de activos, todo lo referente al blanqueo de capitales o hago algún curso por moto propio porque la corte me manda, tengo siempre, me queda la impresión de que estoy en dos derechos. Salgo del derecho que tengo todos los días en la oficina de los delitos de hurto, rapiña, del proceso y estoy en otro derecho donde a mí me empieza a generar dudas todo aquello que uno aprendió con los profesores que están acá, lo que aplica a diario y sobre todo lo que como ayudante de Germán en las clases enseñamos, todos los principios que no los voy a decir porque todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar la evolución de las leyes en lavado de activos, vamos viendo que se van despegando de los principios generales y de la parte general del código. Entonces yo admiro a mis dos compañeras, a Beatriz Larrie y a María Mainar, que son jueces del crimen organizado, a las cuales quiero mucho, cómo hacer en la diaria para compaginar las garantías con todas las disposiciones y decretos que se han establecido específicamente para el crimen organizado y el lavado activo. Betty ya mencionó, hay técnicas y cada vez se van ampliando las técnicas especiales de investigación, que solo las podemos aplicar en el ámbito del lavado de activos. Se van técnicas, agente encubierto, agente provocador, bueno, todo lo que Betty ha dicho, lo que todos sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Han ido creando disposiciones donde se han establecido sujetos obligados y uno dice, ¿en qué calidad está este sujeto obligado? ¿Es garante? ¿Cómo debe responder? En el caso del oficial de cumplimiento, no sé si ustedes han tenido algún caso, yo solo tuve un caso de lavado activo antes de la creación del juzgado y es por, ligué, tuve mala suerte, por una extradición y espero que sea el único caso que tenga. ¿Cómo uno compagina esas situaciones? Tenemos, Betty habló de los escribamos, tenemos los rematadores, los agentes de cambio, todas esas personas que están obligadas. Voy a mencionar brevemente el oficial de cumplimiento, porque sé que personas más idóneas en la materia lo van a tratar. El oficial de cumplimiento donde se establecen responsabilidades de comunicar aquellas actividades inusuales. Pero a su vez establece que el oficial de cumplimiento que todos los bancos deben de tener, obviamente que están sometidos al Banco Central, deben de tener, de informarse del cliente toda la información que puedan lograr. Entonces, yo bajé toda la recopilación de normas y quizás en algún momento las termine de leer. Entonces, uno ve que prácticamente debe saber absolutamente todo del cliente. No solo, obviamente, la procedencia del dinero, sino su vida familiar, sus hijos, sus bienes, sus bienes. Entonces, nos planteamos, ¿qué pasa con el oficial de cumplimiento? ¿La ley le da la categoría de garante? ¿Cómo debe responder? Hay quienes sostienen y he estado leyendo ahí algunos autores que establecen que pueden ser responsables por el delito de comisión por omisión. Nosotros, acá lo hablábamos con Betty, con Mordes, ¿cómo debe responder? Igual que el abogado, y ya me adelanto y después voy a hablar un poquito del secreto, del proyecto de ley, nosotros tenemos que seguir los principios generales. ¿Cuáles son los principios generales? Nosotros tenemos el dolo, ¿sí? Nosotros no nos podemos olvidar de los elementos que requieren los tipos penales y los requisitos que se deben cumplir para reproche penal. No podemos, en aras de decir, atrapamos a esta persona que integra determinada organización criminal de lavado activo terrorismo, violentar las garantías que tanto nos han costado. Obviamente que ese mensaje no lo hemos podido dar, me refiero al Instituto, y Germán lo dijo, cuando van a sancionar determinadas leyes que le piden a los catedráticos opinión y que se hace ver que viola la Constitución, que viola los principios del pacto de San José de Costa Rica, pero en definitiva después salen aprobados tal cual estaba, o sea que no sé si realmente leen lo que hacen o para qué piden los informes. El oficial de cumplimiento, entonces, tenemos que ver el caso concreto. Yo estuve averiguando y no hay ningún procesamiento por responsabilidad del oficial de cumplimiento. Me voy a, que está todo regulado en las normas del Banco Central. Me voy a referir brevemente al proyecto de ley que hoy Germán hablaba sobre la obligación que establece a los abogados de informar actividades inusuales, sospechosas, que no estaba en la ley 18.494, están sí los escribanos y todos los sujetos obligados que hoy les mencioné. Pero creo que ahora se dieron cuenta que no estaba la palabrita abogado y dijeron, bueno, vamos a establecer esa obligación. Quienes estamos hace años acá en el Poder Judicial, uno, no sé si recordarán, en mi época de actuaria, lo cuento para enramar lo que quiero decir ahora, que yo trabajaba con cuatro jueces, venían los abogados a defender a determinados clientes y me venían y me decían, doctora, no le pregunta a determinados jueces si aplica el pacto San José de Costa Rica, perdón. Y uno iba, le preguntaba al juez, o iba, le decía al abogado, el doctor sí, la doctora no, ¿sí? Cuando, sí, un dislate. Pero cuando hemos transitado estos años y aparentemente con el artículo 113, la modificación del 113, dijimos, bueno, los abogados van a realmente a dar cumplimiento a su deber de, a su función de abogar y defender en forma. ¿Cómo que está más aceitado, sin perjuicio de, yo no sé lo que pasa en todos, pero tengo, por las reuniones que hacemos con los colegas, como que eso está saneado, como que desde el inicio de las actuaciones, estoy separando lo que Betty decía hoy del crimen organizado, de las actuaciones, estoy hablando del foro común. Entonces uno se siente, bueno, los abogados han reivindicado su posición de defender en forma. El pacto de San José de Costa Rica dice que el indagado por cualquier delito tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Libre es sin ningún obstáculo y privadamente en un recinto donde yo, juez, no tengo por qué escuchar o receptor o actuario lo que habla. Entonces, ahora, este proyecto de ley les dice a los abogados, ustedes tienen que asesorar, porque asesoran y defienden si hay un proceso en trámite, pero a su vez deben delatar si su cliente le pone en su conocimiento una eventualidad que va a cometer un hecho ilícito. ¿Qué decimos con esto? Yo me pliego a lo que todos los que han dicho los profesores, es un retroceso abierto a todo lo que se ha tratado de construir. Esto me trae, recuerdan aquí la lucha por el derecho de Fongering, todo lo que ha costado Río de Sangre lograr que las personas tengan las garantías. Obviamente que hoy cuesta Ríos de Sangre, pero no andamos cortando los dedos ni mutilando a la gente, pero sí cuesta en el día a día los abogados que están del otro lado de la baranda, el tratar de convencernos a nosotros de lo que sostienen. Nosotros, jueces, tratar de dictar nuestra sentencia acorde con los elementos que tenemos, con el soporte probatorio, pero acorde con los principios y la constitución. Este proyecto que, por lo que he entendido, tiene creo que un 99,9 posibilidad de aprobación, lamentablemente, viola abiertamente el artículo 7 de la constitución, viola el artículo 72 y toma en cuenta la actividad del abogado, se rige por la deontología. Si un abogado se pone en consonancia con personas que cometen delitos, que van a lavar dinero y él les forma parte de la organización y cual, a través de sus conocimientos, hace que ese dinero sucio luego se transforme en capital lícido, no estoy hablando de ese tipo de profesionales, si es que existen. Estoy hablando de los profesionales que salimos de facultad, no importa si en la UDELAR o en la privada, donde todos estudiamos, son todos los mismos docentes, los mismos libros, estudiamos. Entonces, se parte de la base, me da la impresión a mí, se parte de la base como que el abogado ya es alguien que nos viene a complicar la vida. Nos viene acá a embromar y yo que tenía tan clarito esto, que era una rapiña, un horto, el abogado viene y me dice, no, mía, doctora, acá puede haber causa impunidad, una causa justificación y uno tiene que, pero no es como se debe ver ni cómo es. El que insiste al abogado, el que tenga libertad de tener el acceso al expediente, el que tenga el libre acceso a la defensa, el que pueda hablar y defender y abogar libremente, hace al Estado de Derecho, al Estado de Derecho liberal y democrático. Y ese Estado de Derecho liberal y democrático lo construimos entre todos. No importa si somos jueces, fiscales, defensores, funcionarios, lo construimos entre todos. Y somos los operadores y los que hemos estudiado, como hoy decía Germán, es que tenemos que hacer ver a la población que no tiene y no tiene por qué conocer los intríngules y las disposiciones legales que a diario se van creando, le tenemos que hacer valer y saber que el atentar contra el secreto profesional hace a las bases mismas de la democracia. Porque hoy relevamos el secreto profesional para atrapar a esas organizaciones que realizan todos esos delitos precedentes, 22 delitos precedentes, y que ahora la idea es agregar siete delitos más. Entonces, en aras de eso, relevamos el secreto profesional. Pero mañana, relevamos el secreto profesional para cualquier delito o para cualquier circunstancia. Igual que lo mismo en las técnicas especiales de investigación, que yo creo que ya prácticamente el ámbito privado de cada uno prácticamente es nulo. Yo lo veía el otro día con asombro, estaba un hecho en las cámaras de la CSU, de acá de la Ciudad Vieja, y vi la afirmación y se podía ver cómo las cámaras captan hasta los balcones. Entonces, uno dice, uno a veces está en su balcón regando las plantas, en su vida diaria, y cómo está siendo captado por este sistema de vigilancia. Es obvio que se requiere la lucha contra estas organizaciones, que el Uruguay obviamente no puede ser un país, y creo que no lo es, abierto a que se utilice su sistema bancario para lavar dinero. Pero ese empeño que creo que es de todo, no solo de los legisladores, sino de los abogados en diferentes roles, eso no nos puede llevar a violentar las garantías de los justiciables y entender que existe un derecho penal especial. Hay algunos autores que sostienen que cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de un derecho penal especial. A mí a veces me da miedo preguntar qué significa la palabra especial. Y por otro lado, ver cómo esos principios y esa nueva normativa debe ser aplicable a todos. No puede haber dos sistemas procesales, no puede haber dos sistemas que se apliquen principios diferentes. En cuanto al secreto que la ley habilita a relevar de secreto profesional por justa causa, yo en verdad no he tenido ningún caso que tenga que revelar al profesional. Si estuviera enfrentado un caso así, tendría mis serias dudas cuál es la justa causa donde yo puedo decirle al abogado, dígame todo lo que su cliente le dijo para ver con esos elementos, porque ¿para qué quiero yo relevarlo de secreto? En el específico 302 del Código Penal y en la normativa. ¿Lo quiero para qué? Para obtener elementos de prueba. Si no, no lo requeriría. Para tener elementos de prueba, ¿para qué? Para después auditar un autoprocesamiento o una sentencia de condena. Este proyecto de ley se olvidó, obviamente ya lo dije, de la Constitución y se olvidó del Pacto de San José de Costa Rica, que tanto costó que se aplicara en nuestro derecho y donde está específicamente establecido esa posibilidad de hablar libre y privadamente con su abogado. Esperemos, yo sé que hay a nivel del Colegio de Abogados, se han hecho planteamientos al Poder Legislativo en cuanto al secreto profesional, esperemos que, porque hay un artículo 12 del proyecto donde establece todos los mecanismos y la conducta que debe desarrollar el abogado, donde prácticamente queda cubierto toda la actividad del profesional, esperemos que revean ese artículo 12 y que revean también el de la obligación que establece con los abogados. Está entre todos nosotros y este ámbito hace que intercambiemos ideas y discutamos y realmente veamos en conjunto los problemas que el hacer, el promulgar leyes con independencia de la Constitución y de los principios generales nos puede acarrear. Muchísimas gracias. Aplausos